... ... Longitud M35 finales. Vamos a presentar el disco. Ahí lo tenemos perfectamente posicionado. El disco es 188 para la arena deportiva. Maragón, Andrés López Alonso. 547 para José Antonio Pérez. El tibet precio del Pederíteo es 1984. 476 para Sebastián Moravea. Rosal, 60. Rosal, 412. Juan Manuel Marquez González. Deschapim. Salida válida. En estas arenas segundas. Salida válida.